... Siguiente instituto, instituto de la estación, tutora María José Mico Torres, aplicación Crazy Ball de Impossible Game y conoce tu coche. Nosotros somos Jorge y yo, Izan, vamos a presentar la aplicación Crazy Ball, que trata de controlar una pelota y coger la otra, que se mueve aleatoriamente cuando la coges, por la fácil. Y hay dos dificultades, las diferencias estaban descritas en esa pantalla. Y en la fácil tienes que coger 20 puntos, cada punto se obtiene cogiendo la pelota, cada vez que lo coges se mueve a un sitio aleatorio y cambia de color. Tenéis 5 segundos y cuando lo ganas vuelves al inicio. Y cuando lo ganas puedes volver al inicio, reiniciarlo o cancelar la notificación y seguir jugando hasta cancelarlo. Es inútil, ¿eh? Pues, anemos a presentarnos la nuestra aplicación. Yo soy Carnau, Gonzalo y falta Núria, que no está, porque tenía ganas el metge o algo, no sé. La nuestra aplicación tiene 3 niveles. El 1 y el 3 son iguales, pero el 3 es más complicado. Y el 2 es mueve por el sensor de movimiento del móvil. Así están las capturas de pantalla de los 3 niveles, de la pantalla de inicio y la pantalla de instrucciones. El nivel 1 es el que se mueve en el dedo, el 2 es el sensor de orientación y el 3 también en el dedo, pero más complicado. Estos son los blocos de la pantalla de inicio y de la pantalla de instrucciones. Y estos son los blocos de la pantalla 1 que hacen que se mueve cuando toca un otro objeto que vuelve al principio. El nivel 1, puntuación, que es, dependiendo de las veces que hagas chocado, pues, tienes una estrella, dos estrelles, tres estrelles o cap estrella y tiene un botón para pasar al nivel 2. Así están los blocos, que así están diferentes del nivel 1 porque así es por el nivel de orientación del móvil. Y es muy, o sea, a la mínima que mueves el móvil, la piloteta es muy mogollón. No me han podido hacer para que no se mueva tanto. Estos son los blocos del nivel 2, de la puntuación, que representa que cada vez que toques un objeto, pues, va a restar estrellas. Y los blocos del nivel 3, que son los mismos que el nivel 1. Y ya está la puntuación del nivel 3, que funciona igual que todo. Depende de las veces que has chocado, pues, tendrás una, dos, tres o cap estrella. Y así, pues, se acaba el juego. La nuestra opinión, pues, eso, que nos ha agradado, porque es la primera vez que hemos hecho una aplicación y ya está, y ya se ha acabado. Pues, bien, yo soy Álvaro y este es Jordi. Y hemos hecho una aplicación que sirve para cuando tú haces algún viaje, darles información sobre el tuyo coche o lo que pueda costarte las cosas en las que haces el viaje. Consta de dos partes, que una es cuánto cuesta y dónde está, y esta es la primera, que es dónde está. Que sirveís, pues, cuando tú haces el viaje y vas a alguna ciudad donde no sabías muy bien cómo es, puedes irte del coche y aparcarlo lliuremente donde vayas, y después le dice dónde has aparcado el coche, marcando un punto en un puesto y después dígete dónde es ese puesto. Primero, pulsas el botón de marcar un punto y te hace una marca GPS y te puedes ir a donde vayas sin ser por a que no sápigues tornar donde estaba el coche. Y cuando, a la hora de que vayas a ir a la vuelta, apretes el botón de dónde has marcado y te entra en el Google Maps y te indica el camino donde puedes ir a donde vayas aparcado. Bueno, pues, esta es la segunda pantalla de cuánto cuesta, en la cual tú, antes de hacer un viaje o después de hacerlo, puedes ver el precio de la gasolina, o sea, cuánto cuesta el viaje en total en cuánta gasolina y también los litros que ha consumido el tuyo coche. Y es una medida próxima, pero está bien. Está bien. ¡Gracias!